Bajo escritura notarial quedó oficialmente constituida esta tarde la primera MIPIME en Cuba. Se trata de la mediana empresa Doflany Software, especializada en actividades de programación e informática. Bueno, estamos muy contentos porque hoy acabamos de hacer la firma de la escritura notarial. Dentro de muy poco estamos finalmente inscribiéndonos en registro mercantil y con esto poniendo un sello a lo que es la constitución de la MIPIME. Las firmas ocurrieron en la sede principal del bufete internacional, ubicado en el municipio Playa de la ciudad de La Habana. El acto contó con la asistencia del ministro de Justicia, Óscar Manuel Silveira Martín, quien señaló la importancia de este acontecimiento y la necesidad de generar ambientes de claridad con las nuevas normas. La creación de las MIPIME y la CNA forman parte del perfeccionamiento de los actores económicos, proceso encaminado a poner en justo lugar a todas las formas de gestión que componen la economía cubana con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Yo creo que es igual el reconocimiento del trabajo que llevamos ya hace un tiempo, que era una forma de gestión natural, sino que estábamos en proceso y trabajábamos casi con una empresa. Ser MIPIME nos crea un conjunto de oportunidades como acceso a servicios y certificaciones que no podíamos desde el punto de vista de ser personas naturales. Ahora tenemos acceso a esto, que desde el punto de vista competitivo nos posiciona mejor en el mercado. Y no solamente desde el punto de vista del negocio, podemos también acceder a servicios para mejorar la calidad del trabajo de nuestros trabajadores. Como lo que me adquirimos la categoría de empresa y deben venir asociarnos con servicios de empresa y conseguir contratos de empresa-empresa, no de personas naturales como nuestra empresa. Están deseados no ser empresas, pero muchas cosas porque queríamos expandir no solo los servicios que estamos desarrollando, sino las asesorías y el aporte que nosotros hacemos a los socios. Y llegar a ser la mejor empresa del software del país.